Víctor, André Arcaraz, pues arquero de Chivas Sub-17, hoy te llevas un buen triunfo. Sí, gracias a Dios, se dio el resultado. Es el trabajo de toda una temporada, es el trabajo del esfuerzo de todos. Desde el primer minuto allá, esto se juega dos tiempos y la verdad que el equipo se llevó muy bien, se fue con garra, incluso cayendo 2-1, nos levantamos, nunca bajamos la cabeza. De Chivas Sub-17 en la portería, Chivas ha tenido grandes arqueros en su historia. Bueno, sí, la verdad que sí, estoy orgulloso de estar en una institución tan grande como es Chivas y también hay que agradecer a los entrenadores de porteros de Chivas porque ellos son los que causan que salgan muchísimos porteros buenos en México y de la cantera de Chivas. ¿De dónde eres, Víctor? Yo nazco en Francia, nazco en Narbonne, Francia, pero de padres mexicanos. Entonces, me vengo a vivir acá, como a los tres años me vengo a vivir acá y pues soy mexicano, así que no hay problema ahí. ¿Los papás de dónde son? Mi mamá es de Coahuila, de Torrón Coahuila y mi papá es de Guadalajara. De Guadalajara, muy bien. ¿Te gusta Guadalajara más que Francia, me imagino? Claro que sí, nunca cambiaría la ciudad, va a ser hermosa de todo el mundo, nunca la cambiaría. Menos la comida, me imagino, la birria, tortas ahogadas por allá. Sí, lo malo es que no lo podemos comer tanto, pero se disfruta. Las chicas tapatías tienen lo suyo también. Claro, hermosas, las mujeres más hermosas de todo el mundo. ¿Y tienes novia por allá o no? No, ahorita es concentrarse aquí, es concentrarse primero en el fútbol y ya después más adelante, si se llega a dar algo, pues muy bien. Víctor, ¿a qué arquero admiras o a qué arquero has admirado que te haya motivado para escoger esta difícil posición, la más difícil en el fútbol? Toño Rodríguez, Toño Rodríguez desde que, pues le digo, Toño Rodríguez es un arquero muy joven que debutó a muy temprana edad y la verdad que eso es admirar, es mucho valor ponerse en la portería de grandes arqueros, defender este escudo no cualquiera lo defiende. Hoy te vimos con personalidad, atajando muy bien, nos hace pensar que puedes llegar algún día a ser el arquero de Chivas en primera división. Se agradece, se agradece, pero primero aquí los pies bien firmes en la tierra y después pensaremos en otra cosa. Nos vemos maduro, centrado en el triunfo, en la derrota, hay que ser iguales siempre. Claro que sí, igual, parejo, siempre. Víctor, saludos a Guadalajara y si quieres a Francia también. No, un saludo a Guadalajara nomás, a Guadalajara.